Y vea que uno no sabe cosas, ¿no? Ay, eso lo sabíamos. No, ni idea. No, hermano. ¿Son tres? No, no, no sé qué significa. Huasca tiene varios significados. La verdad no... Ni es una suerte porque si no, seguramente no funcionaría. Un nombre como tradicional por lo que está cercado de cerros. Pues de Huasca viene de una palabra indígena que quiere decir que al pie de la montaña. Huasca es cerrado entre cerros. Ay, esa la sabíamos, cercado de cerros. En Muisca, ¿no es? Muisca. La palabra Huasca significa rodeado de cerro o rodeado de montaña. En... creo que fue fundada en... Ni idea. Muchos, muchísimos años. Huasca como tal fue fundada por los Muisca. Este territorio existía antes de la llegada de los españoles, pero pues históricamente la fecha más o menos fue el 26 de junio del año 1600. Ya para este año 2021, pues Huasca cumpliría su aniversario número 421. Llegamos al municipio de Huasca, un municipio que no fue fundado, sino fue creación de los Muisca. Es un municipio que cumple 421 años en este año 2021 y desde aquí vamos a estar haciendo nuestro parche Cundinamarca. Bienvenidos a Huasca, ¡Bienvenidos a Huasca, Cundinamarca! El escudo de Huasca se compone de cuatro partes en sí. Cada cuadro contiene algo importante para Huasca o algo icónico del municipio. Una de las partes tiene los cerros que hacen alusión al nombre de Huasca, cercado de cerros. En el otro están las casillas de Siecha. En el otro cuadrito están las espadas que representan el choque entre indígenas y españoles históricamente y está la cruz de los suplicios. Y en el último... Creo que está la Valcha de Oro. Que pues se dice que históricamente allí fue donde se encontró en las lagunas de Siecha. ¡Huela a historia! Mariano Espina Rodríguez. Mariano Espina Rodríguez. Mariano Espina. Sí, Mariano Espina Rodríguez. Sí, pues de hecho acá en el colegio que se llama así, Mariano Espina Rodríguez. Bueno, Mariano Espina nació en Huasca el 18 de octubre de 1805. Fue periodista, también fue político y presidente de nuestra nación. En dos periodos seguidos, entre 1857 y 1958. Y 1958 a 1861. Fundó el colegio en donde estudié casi 11 años. El colegio Mariano Espina Rodríguez también fue el fundador del Partido Conservador Colombiano y creador también junto a su hermano Pastor de las guerrillas al servicio de los conservadores en la guerra civil de 1851. Y se le atribuyen el nombre a las veredas de aquí, el municipio. A él y a su hermano. Gracias al Parche Cundinamarca. Qué bonito esta invitación. Y sobre todo, no olviden visitar Huasca, que es un pueblo de tradición, de cultura y de muchas cosas buenas. Te habla el buen Homero Simpson. Saludos al Parche Cundinamarca. ¡Adiós! La idea de recuperar lo artístico, lo cultural. Aquí más que todo la papa, la carne y el pinto. Ocupamos el noveno lugar a nivel mundial por sus aguas medicinales.